En Final Boss Project ya hemos podido ver Abigail, y ahora te voy a contar en 5 minutitos qué me ha parecido. Creo que es una película bastante visceral, y aunque bastante previsible, creo que tiene ciertos momentos bastante icónicos. Con todo esto, empecemos. La película representa a un grupo de ladrones que raptan a una niña que es hija de un poderoso magnate. A partir de aquí, todos estos son desplazados a una especie de piso franco, donde tienen que esperar 24 horas para poder recibir el pago por el secuestro de la niña. A partir de aquí, lo que parece una noche tranquila, se va a convertir en una cacería por parte de la niña, en tanto que es una vampira con más de 200 años de edad. A nivel de actores tenemos gente como Angus Cloud, sí, el chico que falleció de Euphoria, Alyssa Wade, Catherine Newton, Kevin Durant e incluso Dan Stevens y Juan Carlos Espósito. No es un plantel muy conocido, pero hay que decir que siempre representa todos los tipos de personaje que suelen haber en las películas de terror. El hacker, el listo, el que toma cosas que no tiene que tomar, el que tiene un pasado torulento, y todo eso ayuda a que la trama fluya bastante bien. Sí que es verdad que cuando Abigail deja sus cartas al aire y dice que es una vampira, hay ciertos momentos en la trama que simplemente la niña los podría decapitar a todos y se ha acabado. Por tanto, creo que ahí es cuando menos funciona la película. Ahora, si apartas eso a un lado, la película tiene ciertos momentos cómicos, como el hecho de que se pregunten cómo matar a un vampiro, y las veces que lo intentan, y las veces que fallan. A nivel de cinematografía, estamos ante una película que tiene unas localizaciones bastante guays, lo que sí juega con un montaje paralelo, ya que la niña, como puede poseer ciertas cosas, vamos a estar viendo los movimientos de la niña a la par que los movimientos desastrosos de todo nuestro grupo de ladrones. A nivel sonoro, la película utiliza temas originales para enfatizar las acciones de Abigail, y bueno, simplemente funciona. Lo que más me ha gustado sobre todo son sus efectos especiales y la caracterización de esos vampiros, y lo visceral de los mismos. En tanto que en todo momento se muestra un gore bastante gordo, y sin utilizar un lenguaje soez, digamos que todo funciona bastante bien. La película tiene una duración bastante ajustada, en tanto que dura entre una hora y media y dos horas, lo cual se come bastante rápido, y tampoco os vais a aburrir. Ya os digo, es una peli típica de miedo, tipo tarot o tipo la ouija, o smile. Con todo, yo os diría que Abigail es un 8 sobre 10, ya que más allá que a veces el guión avanza en función de cómo le conviene a la trama, creo que es una película que cumple con dos cosas. ¿Entretiene? Sí. ¿Hay sustos que dan miedo? Sí. ¿Es graciosa en ciertos momentos, pero sin ser demasiado cargante? También. Por tanto, creo que Abigail no es un obligado visionado, pero sí que es una película de terror diferente, que te recomiendo que vayas al cine conociendo cuanto menos sepas de ella mejor, porque entonces la vas a disfrutar muchísimo más.